Canto al mar Canto al mar, a su sirena y a su talar Y a su baile, que viva mi cantor De mambo voy por el cristal azul Y aprieta el pasar Deja en mi alma un sabor tropical Canto al mar Arroyador, canto al mar Tropical Canto al mar Canto al mar Canto al mar Tropical Canto al mar Canto al mar Canto al mar Tropical Música Canto al mar, a sus sirenas y a sus alas Ya suba y ven, que viva mi cantar Canto al mar, a sus sirenas y a sus alas Ya suba y ven, que viva mi cantar Cremando voy por este talazón En la pereza al pasar Vida en mi alma un sabor tropical Canto al mar, a sus sirenas y a sus alas Canto al mar tropical Canto al mar, a sus sirenas y a sus alas